14.21% es la calificación de riesgo país que alcanzó El Salvador esa semana en el indicador de bonos de mercados emergentes Envi de JP Morgan. Este es el nivel de riesgo más alto registrado en la historia del país. En un año creció más del 100%. Al principio de 2021 se encontraba en 6.53. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, desmeritó este dato. Que es importante para una emisión, sí, pero yo en este momento no voy a salir al mercado. Entonces al final si alguien quiere seguir llenando de especulaciones los mercados financieros internacionales y provocando pérdidas de algunos tenedores de los bonos, será su problema. Pero en el caso de El Salvador no vamos a salir con una emisión en el mercado primario en este momento, así que no hay ninguna afectación para nosotros. El riesgo país o Envi mide la posibilidad de que una nación incumpla con sus obligaciones financieras. Cuanto más alto, mayor posibilidad de incumplimiento. Con el nuevo récord, El Salvador se coloca solo por debajo de Argentina y Venezuela. Lo que sucede es que cuando el servicio de la deuda es tan alto, especialmente la deuda externa, esos recursos tú los sacas de la economía del país y los tienes que mandar al exterior. Entonces esto tiene implicaciones porque significa que efectivamente los niveles de inversión pública se ven reducidos. Esto a su vez conlleva que haya menos generación de empleo. El ministro de Hacienda atribuye el incremento de riesgo país a la pandemia de COVID-19 y dice que las calificadoras no han tomado en cuenta las condiciones que ha generado la emergencia sanitaria. Muchas de las economías europeas siguen sintiendo todavía los efectos de COVID-19 y las calificadoras de riesgo están siendo duras con ellos, no solo con El Salvador. Así que nosotros esperamos que esta situación pase dentro de poco. Los 14,21 puntos que alcanzó El Salvador en riesgo país resultan de la resta entre los bonos emitidos por El Salvador y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos considerados libres de riesgo. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González.